La campaña de declaración jurada de impuestos sobre utilidades de las empresas estatales y privadas y por vez primera de los socios de las micro, pequeñas y medianas empresas, concluyó con el mes de marzo en Cienfuegos. La provincia logró desde el jueves cerrar al 100% de presentación, conllevó un esfuerzo, además de la constancia, de la necesaria campaña de divulgación, del acompañamiento a estos nuevos actores. Nuestro reconocimiento por la disciplina de los contribuyentes, a las autoridades gubernamentales que estuvieron tan cerca de nosotros. El ejercicio fiscal entra en su segunda etapa hasta el 30 de abril para el pago de tributos sobre ingresos personales de trabajadores por cuenta propia. No estamos del todo bien en el sentido de que la provincia hoy está registrando un 36% de presentación. En el caso de los artistas, que también forma parte de este potencial, están un poquito más a la delantera, estamos en un 60 y algo por ciento. Ya los comunicadores cumplieron y muy complicado nos viene quedando el sector agropecuario. Con más de 9.000 contribuyentes, solo el 27% ha cumplido sus obligaciones, principal fuente de ingresos del presupuesto. Estos campesinos están trabajando por el día, es decir que ellos tampoco podemos decir que van a dejar de hacer sus quehaceres para ir a presentar la declaración jurada. Estamos acercando esto a las propias formas productivas, que casi todos están afiliados a una forma productiva, de recoger nosotros mismos las declaraciones juradas, los propios económicos de la forma productiva que funcionan como facilitadores. Una estrategia que a través de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP, y autoridades gubernamentales, alienta el cumplimiento de las obligaciones fiscales en este ejercicio, que bajo un nuevo marco legal, consolida el sistema tributario en medio de las transformaciones económicas del país. Ismari Barcia, Notisur.